Las estrías no son solo un problema estético. Algunas personas se deprimen o incluso cambian su forma de vestir por miedo a que alguien las vea. Los detalles de este problema que afecta especialmente a las mujeres en la nota de Carla Jiménez. De todas las cicatrices, probablemente una de las más molestas sean las estrías, marcas con las que conviven 3 de cada 10 mujeres y el 10% de los hombres. Según los dermatólogos, este daño provocado por el fin de la elasticidad de la piel muchas veces no tiene que ver con los malos hábitos alimenticios. Generalmente hay gente que trae una predisposición, o sea una mala genética. Si va a tener estrías las va a tener igual. Existen momentos en los que su aparición es más frecuente, como durante el crecimiento en la adolescencia, los periodos de embarazo y cuando hay importantes cambios de peso. Así le ocurrió a Camila, que de repente notó líneas verticales en su cadera. Subía de peso, como no sé, unos 3 kilos, después bajaba uno, después seguía comiendo comida de tarra, subía, bajaba. Yo le dije, Camila, eso significa que te va a quedar marcado para siempre. Y ahí se asustó y se preocupaba de cómo se iba a ver en ropa corta, en chore, en traje de baño. Por eso decidió buscar una solución. Tras la evaluación médica y como ocurre en muchos casos, se le aplicó un tratamiento que combina distintos procedimientos. Esto porque cada una tiene su función. Así lo afirma el dermatólogo Víctor Correa. Lo que es láser BDL, lo que trata es el color. Básicamente el color rojo, el color café, la luz. Lo que trata básicamente es la hipertrofia o si hay una cambia de textura en la piel. Y luego lo que es la radiofrecuencia, lo que hace básicamente es renueva la piel, la estira y le genera una piel de mejor calidad. Procedimientos que a Camila le permitieron pasar de esto a esto en seis meses. Aún así, los dermatólogos recomiendan tener cuidado con las expectativas, sobre todo si las estrías ya están blancas. Ayudan a atenuar la estría en sí. Pero borrarse directamente que te quede la piel como antes, no. ¿En qué porcentaje se pueden atenuar? Yo diría, disminuyen en un 40%. Camila aprendió que como tiene una mala calidad de piel, debe preocuparse de mantener su peso. Ahora es consciente de que si no lo hace, puede volver a tener estrías. Carla Jiménez, CNN Chile.